Los hombres rara vez hablan de sus sentimientos. Por eso, si quieres saber qué siente por ti y cuáles son sus intenciones. Psicología visual te presenta. Señales corporales que te indican si está o no loco por ti. 9. Abre sus piernas al sentarse. Al dejar sus partes íntimas más expuestas, con lo que eso conlleva, él quiere decir que está dispuesto a exponerse física y mentalmente ante ti. Te está transmitiendo su confianza. 10. Su pelvis está dirigida a ti. Esta zona del cuerpo tiene un componente sexual, lo que muestra un interés claro hacia ti. 11. Los dedos de sus pies también. Los pies, y, por ende, los dedos, están relacionados con la respuesta innata de huida o lucha que se activa cuando estamos en peligro. Por esta razón, si los coloca cerca de ti, indica que no quiere escapar, sino que quiere permanecer a tu lado. Los pies indican dónde quiere ir el corazón. 12. Cruza las piernas. Sí, al cruzarlas, su torso se aleja de ti, puede ser un signo de desinterés. Pero, sí, por el contrario. Cruza las piernas e inclina su tronco hacia ti, quiere atención de tu parte porque tiene una personalidad tímida. 13. Se acerca poco a poco. Mientras habla, puede que él se acerque. Se vaya acercando con lentitud hacia ti para acabar lo más pegados posible. Definitivamente. Le atraes. Y mucho. 14. Tocarse el cuello. El cuello y la garganta son un símbolo comunicativo y de vulnerabilidad. Que se toque la garganta mientras hablan puede tener dos significados. ¿Qué quiere que tu primera impresión sobre él sea buena o que es poco honrado? 15. Roza tu brazo mientras hablan. Este gesto indica una llamada de atención hacia él. Ya sea para impresionarte o para sentir que le estás escuchando. Hazle caso. 16. Camina a tu lado. La forma en la que caminan cuando están juntos indica mucho. Es decir, si él anda siempre por delante, puede que él esté más preocupado por él que por ti. Y si él ajusta sus pasos a los tuyos o constantemente te busca mientras pasean, quiere decir que le encanta si se preocupa por ti. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita y hasta pronto.